y agradecer el acompañamiento que realizan en esta primera conferencia de prensa que ha organizado la senadora Néstora Salgado García del Grupo Parlamentario de Morena. Les agradecemos mucho su presencia y sin más preámbulo les cedo el uso de la palabra a la senadora. Adelante, senadora. Gracias, senadora. El señor Manuel Valdovinos estuvo privado de su libertad por 21 años como consecuencia de una fabricación de delitos, como suele suceder en México. Fueron 21 años privados de su libertad de manera arbitraria, 21 años de injusticia, 21 años de violaciones a sus derechos. El señor Manuel Valdovinos ha sufrido en carne propia la injusticia, la impotencia de ser una persona inocente y aún así estar en un centro penitenciario. Hoy estamos aquí para hacer notar que la justicia aún persiste, que la verdad siempre termina por vencer. Y agradezco también al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por todas las facilidades que nos brindó para la liberación del señor Valdovinos. Su interlocución y su voluntad fueron ejes primordiales para que el día de hoy el señor Valdovinos pudiera estar en libertad. También quiero agradecer al señor senador Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, por su apoyo y voluntad política, así como su sensibilidad en esta lucha. No sin antes decir también que agradecemos mucho a la voluntad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde su llegada a la presidencia y desde campaña fue una de las promesas liberar a los presos injustamente encarcelados y a los presos políticos, lo cual se está haciendo una realidad. También quiero agradecer muchísimo a nuestra compañera Rosario Piedra Ibarra, que nos dio el acompañamiento cuando el señor Valdovinos estuvo en huelga de hambre junto con su señora esposa, el diputado Mijis, que no logró llegar por cuestiones de salud. Y están aquí visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que van a seguirnos acompañando y que estuvieron pendientes. Quiero decirle al señor Valdovinos que seguiremos en pie de lucha hasta encontrar completa justicia en su caso, porque aún quedan pendientes asuntos en el ámbito internacional. Afortunadamente, el señor Valdovinos contó con el apoyo de su familia, de su esposa, que estuvo todo el tiempo pendiente, amistades, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos para exigir su libertad inmediata. Sin embargo, existen miles de personas que se encuentran privadas de la libertad de manera injusta, como consecuencia política, razones políticas, deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar su fianza y que se encuentran invisibles a la luz de la justicia. Por eso, mi lucha siempre ha sido por exigir su liberación, porque se respete un proceso justo y transparente. Desde que llegué al Senado de la República, una de mis principales acciones ha sido la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad de manera injusta, de delitos fabricados, a fin de hacerlas llegar a la Secretaría de Gobernación, particularmente a la unidad de apoyo al sistema de justicia, con quien hemos tenido una estrecha relación y hemos podido encauzar un proyecto viable y con muy buenos resultados. Quiero agradecer mucho a la señora Paulina Tellez, que nos ha dado muchísimo apoyo en estos casos. De verdad, le agradezco mucho. Y siempre mi compromiso será por continuar esta lucha desde el espacio en el que me encuentro. Pero tengo la seguridad de que así será posteriormente, porque la lucha no debe terminar en el Senado. Al contrario, debe ser solo un paso más. No podemos ser omisos frente a serias injusticias, frente a las violaciones graves a los derechos humanos, de quienes se encuentran injustamente privados de su libertad. Anteriormente, se inculpaba sin justificación alguna. Se fabricaban culpables y delitos como consecuencia de un modelo de impunidad y de corrupción. Las atrocidades, las injusticias y las violaciones por las que hemos pasado, no pueden quedarse olvidadas, porque lo que nos hicieron fue callarnos a la mala, cortar nuestras voces para no seguir señalando a quienes traicionaron al pueblo de México. Nuestra lucha no termina aquí y no queremos que termine aquí. Seguiremos en este camino hasta que ninguna persona esté privada de su libertad injustamente. Que ninguna persona más esté encarcelada por la fabricación de un delito. Que ninguna persona más esté encarcelada porque alguien de poder los puede tener allí. Porque alguien de poder utiliza la justicia, utiliza los medios para poderlos tener en una situación tan injusta e inhumana. Ahora, independientemente del encarcelamiento, el trato que reciben estas personas o que hemos recibido los que tenemos esta experiencia, es injusta e inhumana. Después de toda la tortura que sufrimos, la tortura emocional que nos hacen vivir allá, después del derecho que nos quitan, la tortura sigue, continúa diariamente. Por eso digo que vamos a buscar siempre la verdad y la justicia. Y que vamos a luchar juntos para que nunca más exista un preso político y que no existan más los perseguidos políticos. Vamos a cederle la palabra al señor Baldovinos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, pues como ya lo dijo la señora senadora, principalmente le agradezco mucho su intervención de ella, tanto como el equipo que actualmente me acompaña del diputado Pedro César Carrizales, muy en particular al señor licenciado Carlos Sánchez Alvarado, quienes son las personas que conjuntamente siendo equipo con ella, que se han logrado estos acuerdos para que yo pueda estar en libertad, excarcelado hasta el día de hoy, pero no con una libertad como se pudiera gozar. Sin embargo, como ella lo acaba de comentar, esta debe de ser una de las formas en las, como yo lo he dicho a otros medios y en otras ocasiones, la lucha para mí no terminó con la salida, la lucha termina conmigo cuando yo le arranque al sistema todos aquellos que injustamente se quedaron ahí esperando en esta luz una esperanza para poder ser libres, para poder encontrar la justicia de todo aquello que se llama tortura y de todo aquello que se llama cohecho e impunidad por unos cuantos que tienen poder. Puedo agradecerle en muchos aspectos a mucha gente si no quisiera ser injusto con nadie. De la sociedad civil sí hay alguien con quien actualmente llevamos esto a nivel internacional en la Comisión Interamericana, que es al Grupo del Dijo Estratégico para Derechos Humanos, Ideas. Pero más en lo particular, pues sí quiero agradecer principalmente a ustedes como medios que sin ustedes no hubiera podido haberse hecho una presión mediática y políticamente fuerte para que tanto el trabajo de la senadora como el trabajo del diputado Carrizales hubiera logrado haber tenido un boom. Y se los digo principalmente por lo que tuvo el arrojo una de sus compañeras a llevarlo ante la mañanera. La señora también me llamé, a quien desde aquí le agradezco muchísimo el habernos dado esa oportunidad de haberse la llevado al señor presidente y como lo dije hace unos días a milenio y se los repito a todos. A mí Andrés Manuel López Obrador no me ha fallado. Al contrario, yo a Andrés Manuel López Obrador le agradezco muchas cosas. Como tener una nueva oportunidad de vida. Como tener una nueva oportunidad de poder luchar. Al menos a mí Andrés Manuel López Obrador no me ha fallado. Y ojalá quisiera yo tener la oportunidad, como lo decía ayer con la licenciada Leticia Ramírez Amaya a quien también le agradezco mucho la ayuda que hicieron en equipo con la senadora Nestora de poder tener la oportunidad de echar la mano al señor presidente y agradecérselo. Porque esto no se agradece nada más con un gracias, esto se agradece con trabajo, con activismo. Así es de que más allá de hablar de odios, de rencores o de perdones o de disculpas, creo que aquí se trata de trabajar en conjunto, es el momento de empoderar al sistema legislativo de nuestro país. Es el momento en que la sociedad o los que somos hoy sociedad, vengamos no con ellos a juzgarlos, sino a decirles que nos pongan a trabajar como sociedad para que las autoridades hagan su trabajo. Que eso es lo que no han querido hacer y que las leyes están muy bonitas y están muy bien hechas, pero son letra muerta en donde los que los deben de ejercer simplemente hacen caso omiso, no respetan la constitucionalidad de la ley, a pesar de que saben y que tienen las pruebas, como en mi caso, que yo ya comprobé que el muerto está vivo, que seguimos en una situación en el limbo que no se puede sostener como debe de ser. Hoy, como yo lo decía, sí traigo un cierto resentimiento, pero no con la sociedad, con el sistema que me manda a la calle, de una manera tal vez muy atroz, con la falta de una identidad propia y de otra serie de situaciones que con eso trae. Pero eso me da a mí los impulsos para seguir adelante, para luchar y para demostrar que sí se puede y de que aun cuando yo estuve en la cárcel y cuando aún yo fui víctima de tortura y cuando aún yo viví una serie de situaciones muy adversas, puedo estar aquí a decirles gracias y a decirles podemos y tenemos que trabajar. Yo sé que esto lo van a ver mucho los compañeros que se encuentran privados de la libertad y desde aquí se los digo, los que me juzgaron, los que me señalaron con índice de fuego y los que hoy ven en mí una esperanza, yo se los digo, sí se pudo. Y desde aquí yo los exhorto a que hagamos que el sistema penitenciario sea de nosotros realmente una forma para regresar a la sociedad y que no que sigamos siendo víctimas de un sistema penitenciario que no reinserta, sino que revictimiza. Sin embargo, se puede y se tiene que hacer, ¿cómo? Estudiando, ¿cómo? Trabajando, ¿cómo? Buscando la manera de salir adelante de una manera productiva. Y espero que esta no nada más sea un grito abierto, yo espero poder trabajar del lado de la senadora, como lo estamos haciendo ahorita el diputado Carrizal, es un servidor, en llevar las iniciativas que se deban de llevar necesarias ante las autoridades correspondientes para que esto sea una realidad. Ya basta de estar juzgando de que los centros preventivos son universidades del crimen, en la mente estarlos juzgando, vamos a ver su lado humano, porque también somos seres humanos los que hemos estado detrás de una reja, porque ¿quién de ustedes realmente puede saber de las carencias que uno vive ahí? Afectivas, sociales, morales, económicas, hasta alimentarias. Y tal vez muchos se lo merezcan. Pero ¿y los que no lo hemos merecido? Los que lo hemos tenido que vivir sin la necesidad solamente, más que porque a uno se le ocurrió ponernos el índice de fuego y señalarnos de manera indirecta. Pero insisto, agradezco a todos, principalmente, como usted lo acaba de decir, al senador Osirio Yuchón, que me hubiera gustado mucho poder hacerle agradecer de viva voz. Al señor presidente, insisto, a usted, ahorita que llegamos aquí, a Pedro César, donde se encuentra, le agradezco mucho toda la ayuda que nos ha brindado. E insisto, y desde aquí hago el exhorto, y desde Pedro César Carrizal, soy un servidor, con la senadora seguimos en la cuestión internacional. Y tenemos que lograr justicia, porque esto no se puede quedar así. No más actos de repetición de tortura en México, no más actos de repetición de la actualización de un efecto corruptor que las autoridades judiciales no vean, no contemplen y no lleven a cabo realmente el ejercicio del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Solamente quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que realmente han ayudado, como en el caso del magistrado Sodi Cuellar, también le agradezco infinitamente al senador Osorio Ochón, que sin duda, que sin ellos, sin la ayuda también de la senadora, hubiera sido posible poder llevar a cabo esto. No tengo palabras para agradecerle a todo el equipo de trabajo, al diputado Pedro César Carrizales, al licenciado Carlos Hacén, al licenciado Glenn Mayenberg, a Iván y a todos los que conformaron el equipo de trabajo para poder hacer realidad el que mi esposo hoy goce de esta libertad. De verdad, ha sido muchos, muchos años los que realmente nosotros hemos padecido esta injusticia, si realmente las personas se dieran cuenta y pudieran ver más allá de lo que es el que una familia sufra este tipo de consecuencias, al ser señalado sin siquiera saber lo que realmente hay detrás de todo esto. Yo no tengo, le repito, más que agradecimiento para todos ellos y de verdad, gracias senadora. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias de verdad a toda la gente de la sociedad civil, a las organizaciones sociales que siempre están pendientes de estos casos de injusticia y que siempre han apoyado, que son solidarios tanto nacional como internacionalmente. De verdad, es un orgullo contar con tanta gente bondadosa, con tanta gente consciente, que esta injusticia está pasando en México. Entonces, pues les agradezco a los medios, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a la senadora, al profesor Ramírez Valdovinos y a su distinguida esposa. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.